Música Bueno, me empezó a gustar a los 10 años cuando no tenía nada de flexibilidad, pero ahí empecé, me gustó la gimnasia como lanzaban, hacían los dibujos con los pistones y empecé a competir. Empezaba a hacer eventos donde vivo, empezaba a entrenar con cosas, no tanto como que hacía partos caros o baratos. Empezaba primero a competir con trajes que no tenían ni piedras, nada.